Hoy vamos a aprender cómo cargar la CH38-2 en menos de 60 segundos. Comencemos. Primero, asegúrese de tener un auténtico staple pack de 3 octavos de Stinger. Necesitamos dos tiras de grapas y un rollo de 168 chapas plásticas. Carguemos las grapas. Para sacar la tapa, presione los dos lados y levántela. Luego, presione el empujador de grapas hacia adentro y hacia arriba para sacarla. Inserte dos tiras de grapas y vuelva a colocar el empujador de grapas para fijarlas. A continuación, coloque el rollo de chapas temporalmente en la tapa y empuje las chapas hacia el conducto de alimentación. Con el gatillo comprimido, empuje las chapas hasta que encuentre resistencia. Luego, suelte el gatillo. A continuación, coloque el rollo de chapas en el compartimento y cierre la tapa. Presione el gatillo dos o tres veces más hasta que la primera chapa se encuentre bajo la boquilla. Ahora, está listo para trabajar. Mientras use la herramienta, recuerde presionar el gatillo después de cada golpe para hacer avanzar las chapas del rollo.